Mucho gusto, Héctor. Mira, te comparto. Con respecto al comentario que has venido haciendo del estudio que se hizo, en parte tienen razón y en parte no. Te voy a platicar por qué. La historia del juguete clásico tradicional mexicano, sí, tienen razón. Ha caído bastante, ya que este juguete clásico mexicano es desarrollado por pequeñas empresas alrededor del país en, como tú lo sabes, en Tlaquepaque, en Jalisco, en Oaxaca, en Michoacán. Muchos de estos talleres son talleres artesanales que fabricaban el juguete tradicional mexicano y ciertamente sus ventas se han caído sobre todo por un tema de la pandemia y el tema de que no tienen casi exposición. Sin embargo, también te digo que por el otro lado tenemos el tema de lo que son las exportaciones de los juguetes ya modernos de la industria mexicana y que están siendo muy exitosos y que están siendo muy exitosos y prueba de ello, te lo puedo comentar, es tú puedes ver, por ejemplo, en Monterrey hace tres meses se acaba de inaugurar la tercera etapa de la planta de Lego donde se invirtieron 500 millones de dólares, se crearon, hay más de 6 mil empleos y esta es una de las plantas más grandes del mundo que produce Lego para el mundo, principalmente para Estados Unidos y Canadá. Por el otro lado, no solo es esta empresa, por el otro lado también tenemos el hub juguetero que se está formando por varias empresas, entre ellas Mattel, en Monterrey, precisamente, para que desde Monterrey sea la plataforma donde se esté enviando toda la mayoría de los juguetes mexicanos al principal mercado que es Estados Unidos y Canadá. En tercer punto, te puedo decir, por ejemplo, industrias como Industrias Martin, con los juegos de la Kinetic Sun, que has de conocer, es una arena que se vende hoy, la exportamos a 24 países y es hecha aquí en México, aquí la hacemos en México. Entonces, te reitero, sí está habiendo dos vertientes, el juguete clásico mexicano antiguo está teniendo una tendencia de caída, ciertamente, sin embargo, la nueva tendencia de los nuevos juguetes, de las nuevas familias que se han ido formando, están siendo muy exitosas y actualmente la industria mexicana ofrece, sobre todo a los inversionistas extranjeros y a las empresas transnacionales, pues una gran oportunidad, sobre todo por el clásico NIR Shoring que hoy se está manejando mucho y que las empresas americanas están buscando cómo tener proveeduría cercana en tiempo y en forma y con un costo y sobre todo una calidad suprema, como es la que se hace del juguete en México. Razón por la cual, no sé si con eso doy contestación a tu pregunta, sí tiene una parte cierto, pero la otra es no solo la oportunidad, sino la realidad que estamos viviendo ya de las inversiones y de la producción que México está exportando actualmente. ¿El volumen como tal, Miguel, nos lo puede compartir, por favor? Con mucho gusto. El volumen de ventas para este año 2022, sí, los datos que tú tenías, que me hiciste a favor de compartirme, venían de 2021, el cual sí fue un dato limitado, porque no se tuvo abierto todos los centros de distribución que hoy se tienen. Hoy para 2022 estamos esperando exportar, exportar solamente 1.500 millones de dólares a los principales mercados, principalmente el mercado americano y canadiense. De acuerdo. La variedad y también la manera en cómo los productores de juguete mexicano tienen que adaptarse a la modernidad y a las realidades y a las solicitudes y exigencias del público infantil. ¿Cómo se ha venido desarrollando, presidente? Mira, sí, han cambiado notablemente las tendencias. Las tendencias hoy básicamente son las películas, son los superhéroes y son aquellos gadgets que se están poniendo en los teléfonos. Hoy el interactuar del juguete tradicional junto con el juguete electrónico es algo ya muy común. La industria mexicana está incursionando fuertemente en esta área y la tendencia, como te reitero, a nivel global, global, no solo en México, es que un juguete hoy te dura ocho semanas en el mercado. Es subida normalmente de marketing. Después tendrás ventas, pero esas ventas son muy, muy pequeñas en comparación a sus picos. ¿Por qué ocho semanas? Porque normalmente hoy se trabaja mucho con las películas, con las licencias, de tal manera que si sale una película hoy nueva durante las próximas seis a ocho semanas vas a tener una demanda sostenida y una demanda que siempre va a ir creciendo de la primera a la segunda hasta llegar a la sexta y octava semana en que empieza a entrar su caída. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo personaje, porque aparece una nueva historia, porque aparece una nueva película, de tal manera que esto es lo que estamos viviendo hoy ciertamente, antiguamente un juguete lo podías vender dos, tres años seguidos sin ningún problema, el mismo. Hoy si no te reinventas, si la industria no crea, no inventa o reinventa, porque muchas veces lo que tienes que hacer es reinventar lo que ya estaba inventado, pues básicamente desapareces. Ese es el ritmo de trabajo que tenemos hoy en la industria juguetera. El viejo asunto de la introducción de productos chinos que realizan una competencia desleal a la producción nacional, Miguel Ángel, ¿qué hay de cierto? Cierta, siempre ha estado y está, está ahí presente. Afortunadamente, y te digo, y esto es, la tendencia ha ido un tanto a disminuir por tres razones. Mira, la primera razón es, las grandes compañías que son las americanas, las dueñas de las grandes licencias que conocemos, ¿verdad? Ya no quieren producir en Asia, ya no quieren producir en China, por todos los problemas que se les han presentado, por el tema, primeramente, el tema de las disputas comerciales entre China y Estados Unidos. Agregado a esto, después se sumó todo el tema de la pandemia. Entonces, las empresas americanas han sufrido tremendamente con el alza muy, muy pronunciada de los costes de los fletes. Te comparto un dato. Un contenedor en 2019 te costaba traer de China a Long Beach, en Los Ángeles, 3,600 a 4,000 dólares el flete. Durante la pandemia y todo esto que ha estado pasando llegó a costar 14,000 dólares. O sea, tienes una desproporcionalidad tremenda de casi cuatro veces, tres veces y media en el costo solo de la logística. Después, lo que es el tema de la producción. La producción, las cadenas se vieron mucho, muchas de ellas afectadas en China y no se cumplía con los pedidos, los cuales no llegaron en tiempo y en forma para el consumidor americano. Tres, en el tercer punto tienes algo que está haciendo dentro de la disputa de China y Estados Unidos, los aranceles que Estados Unidos le está imponiendo a varias líneas de producción chinas. De tal manera que todo esto unido ha hecho que las grandes empresas se den cuenta que hoy ya China no es la parte productora 100% confiable y lo que han estado buscando son estas inversiones fuera de China y eso nos ha dado a nosotros los mexicanos una oportunidad de ser muy competitivos en tiempos, en costos, en calidad y ha abierto una posibilidad, te digo, de nuevos negocios que ya se están dando, principalmente Monterrey, Jalisco y el distrito, el Estado de México. Ya se han instalado varias líneas de producción que ya se están enviando a Estados Unidos con envíos que nos llevan de 48 a 72 horas en vez de 30 días que duraban de China con proveeduría mucho más efectiva en tiempo y en forma y con unos costos muy competitivos a nivel global. Bien, pues presidente Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, gracias por aceptar la comunicación y que les vaya muy bien, mucho éxito en este cierre de año y que sea mucho mejor para este 2023. Gracias, muchas felicidades para ti, para tu familia, tu equipo y para todo tu público. Un abrazo con todo respeto y esperamos un año, van a ver, va a ser un año bueno razonablemente y de crecimiento y de inversiones en México que están llegando poco a poco. Que sea, esperamos que así sea. Muchas gracias, presidente. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.